¡Gol! ¡A la noche pata! ¡Que la juega! ¡Que la juega! ¡Gol! Se pone para Armando Alonso Alonso contra dos hombres del herediano La quita Armando Toca para Guevara, Guevara que la tiene Guevara que va, aquí puede ser el primero Guevara, Guevara, tiró ¡Gol! 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 ¡De Liga! ¡De Portiva! ¡La Juelince! ¡Gol! ¡Banco de Costa Rica! ¡Alen Guevara! ¡Que aprovecha aquí! ¡Como salió Cristiano Montero! ¡Le quedó la bola a Guevara Y gran definición de Guevara Por abrir la cuenta en la final! ¡Clubs por herediano cero! ¡Liga Deportiva La Juelince 1! Ganando el Fénico en las alturas Largo el centro Largo el centro, perdón Oscar Y también le da mucha ventaja al portero Para salir con comodidad Aquí está quitando la marca Jorge Davis Dejó a Aguilar en el camino Y entrega de inmediato del servicio para Armando Alonso Alonso en apertura Con el Pablo Gamas Y Gamas juega para Alonso Que encuentra mucho espacio Llegando a Armando Avento en el centro ¡Gol! 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 de la Liga Deportiva La Juelense Gol Banco de Costa Rica Jorge Davis cuando está encontrando un espacio tremendo la Liga por esa banda derecha para Crescifer Menezes que tiene espacio Menezes para avanzar mete un cambio de juego largo aquí llegó Diego Calvo Calvo la tiene frente a la marca Calvo Calvo va Galas 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 y no el portero la bola que queda suelta remate gol 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 de Liga Deportiva La Juelense gol 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 se da siempre por los costados, estos dos equipos cuando han marcado bien la diferencia por los costados logran jugadas peligrosas y esta no fue la excepción aquí primero Gavas la defensa herediana muy brava, quiso sostener hasta que Álvaro resuelve en una acción donde todavía quedaban dos defensores atrás que intentaron parar el disparo del manudo que sale amonestado, aquí amonestaron a Juan Gabriel también Sí, sí, los dos eran los que iban sin camiseta un sufrido partido, una sufrida serie Juan Gerrit lo dice esto se terminó y la Liga campeón la Liga campeón nacional Álvaro Sánchez anote y la Liga celebra su título 28 otra vez es campeón de la Liga Álvaro Sánchez